Sigue la alegría, sigue la felicidad en esta tarde maravillosa Y vamos a ver, para el Perú y el mundo, de doble de producciones, buen de verdades y su internacional Y hoy vamos, y ahora, presentamos lo nuevecito, lo más reciente de este 2020 Y reclámalo en tus rayos, preferida Esta canción que vamos a presentar se llama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te perdí? Es un golazo, es una premisa, 2020 ¡Fuera! Pero si como pasó, no sé cómo es ¿Por qué perdí tu amor? ¿Por qué se me guardé? Si lo cuidaba tanto, lo trataba bien Al vez fue un error, nunca lo sabré Si yo era feliz contigo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Parecías tan feliz conmigo, no solo me has engañado ¿Por qué se lloró? ¿Por qué se lloró? ¿Por qué se lloró? ¿Por qué me pagas hoy tan mal? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me has dejado morir aquí por ti? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me pagas hoy tan mal? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me has quitado las ganas? ¿Por qué me he perdido? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me hascry? ¿Por qué me has dejado morir? ¡Por qué me has perdido! Porque te perdí mi amor Lo pobrecito, lo más reciente Ven a hablar a las producciones Cuéntame a hablar No sé cómo pasó, no sé cómo fue Y he perdido tu amor Y que siempre me amó Si me cuidaba tanto, lo trataba bien Tal vez fue un error Nunca lo sabré Si yo era feliz contigo ¿Por qué me has abandonado? Parecías tan feliz contigo O solo me has engañado ¿Por qué si yo me amé? ¿Por qué me pagas hoy tan mal? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me has dejado morir aquí por ti? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me amas y me dejas de ti? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? Ahora siento que no soy nada sin ti ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí? ¿Por qué me has quitado las ganas? De vivir, de vivir, de vivir, de vivir, de vivir Policia ¿Por qué te perdí? ¿Por qué te perdí, mi amor? Oh, 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 oh Gracias por ver el video.